No hay ventas. Hablando de otros programas, resulta que se canceló la nueva temporada de LOL. Para quienes no estén enterados, este programa es de Eugenio Derbez. Tuvieron dos temporadas en donde tú tienes que estar, si eres comediante, tienes que estar encerrado por unas horas en una casita tipo Big Brother. Y entonces estás encerrado ahí y la dinámica es que si no te ríes, vas ganando. O sea, vas quedándote. Quien se ríe dentro del concepto, pues mira, patitas a la calle. Órale, pa' afuera, pa' afuera. Fuchili, fuchili. Y entonces, las dos temporadas para mí han sido verdaderamente terribles. Muy malogradas. Yo no me he reído con nada. O sea, todos son comediantes. Se supone que te tienen que hacer reír. Yo no sé realmente si es reflejo de una crisis en la comedia mexicana. O el concepto, no sé qué pasa, pero el programa a mí en lo personal me aburre muchísimo. Entonces, ahí va a ser una tercera temporada. Bendita pandemia. Es cuando uno agradece el coronavirus. ¿Cómo vas a agradecer el coronavirus? Pues porque nos van a, no va a ver este programa. Gracias al coronavirus. Preferiría ver el programa y que se fuera la mugrosa enfermedad. Mira, gracias al coronavirus este programa no va a existir en tercera temporada. Y yo diría, ya que andan por ahí, ya no la hagan. No, ya, a ver, vamos a hacer una lista de lo que no queremos. En televisión y en redes y en plataformas y en todo. ¿Tienes tiempo? Sí, tengo. Oye, Carol Castillo, gracias. Dice, hola, mis amores, bendiciones desde Los Ángeles, California. Acá triste con el huracán que ya está pegando en mi país. Son duras. Los extrañamos. Hoy andan en el gueta, no, un huracán. Sí. Saludos, Carol. Gracias. Gracias, Carol. Ojalá no haga mucho, pues mucho daño ese huracán y que todo se esté bien. Cuídense mucho. Sí, por supuesto. Hay que cuidarse. Bueno, pues así está con lo del LOL. Afortunadamente, miren, de veras, hay cosas que uno dice, ok, qué bueno que no hay temporada. Porque de veras es un suplicio, Jesús. Yo que lo tengo que ver por trabajo, para comentarlo con los barandoleros, de veras la paso muy mal. Entonces, sufro, sufro como precios. Como precios. Sole, Soledad, ya lo confirmé. Muchas gracias por la aclaración. Dices, terna son tres. Me causó gracia, te adoro. Gracias, Sole. Ah, ok.